¿Qué pasa, locos? ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, una de las cositas que más me decís siempre en el canal, en los comentarios, en todos los sitios, cada vez que le pongo un accesorio nuevo a la moto, siempre me decís Kira, ¿cuándo vas a cambiar el maldito porta matrículas ese largo? Pues bien, hoy os voy a decir que no lo voy a cambiar y os voy a dar mis razones del por qué no lo voy a cambiar al menos de momento. Bueno, todos habéis visto ya la cañita esta de pescar, que no es tan grande como la que tenía la KTM Duque, pero bueno, es grandecita. Uno de los problemas, por los que, o una de las razones por las que no le voy a cambiar de momento porta matrículas, es que es ilegal. Aunque, bueno, ¿a quién le importa lo que es legal y lo que es ilegal en las motos, no? Todos vamos bastante ilegales en algo. Como sabéis y no sabéis os lo digo, el porta matrículas tiene que tapar la zona de la rueda. No puede quedar más corto que la rueda. Eso es uno de los motivos, por los que de momento no lo voy a cambiar, aunque no es el motivo que más tiene que ver. Es decir, esto es solo para que lo sepáis, por si alguno no lo sabe. Pero vamos, no es el motivo principal. El motivo principal, principalísimo, es que cuando ponemos el porta matrículas más corto, todo el agua que sale por aquí, hace este recorrido y pega aquí. De hecho, si veis, está lleno de mierda. Si quitamos el porta matrículas y lo llevamos a esta zona de aquí, y sobre todo aquí de alto, el agua hace así, este recorrido. Y acaba en nuestra espalda, ¿vale? Como ya sabéis muchos que se dice el canal hace tiempo y los que no, y sois nuevos, pues os lo digo, yo vivo en Burgos. Estamos a mitad de octubre, lo que quiere decir que a partir de ahora, y si miráis el cielo, va a llover un día así y otro también. Y el que no llueva, pues va a nevar. Este es un error que cometí con la Duque, que es poner el porta matrículas corto por estas fechas. Y me tiré todo el invierno mojándome la espalda y manchándomela. El problema no es mojarse como tal. El problema es que cuando sales con la moto a hacer cuatro recados por el pueblo y no te pones una chaqueta de cordura, la cual se limpia bastante bien, y te pones una chaqueta normal de vestir, pues te la manchas constantemente y tienes que estar lavando la chaqueta constantemente. Y es un maldito coñado. Y ese es el principal motivo por el que no le voy a poner todavía el porta matrículas corto. Cuando llegue la primavera del año que viene, se hayan acabado un poco las lluvias y tal y tal, pues miraré alguno que me guste y se lo pondré, obviamente. Porque claro, la moto estéticamente como que mejoraría mucho si le tapamos esto. Mirad, mirad qué guay queda. Pero bueno, habrá que esperar un poco más en favor de ese plus de comodidad y de limpieza sobre la moto. Tengo que mirar a ver qué porta matrículas compro corto porque hay mucha variedad. Los de Aliexpress no me hace mucha ilusión, quiero algo un poquito mejor. Y sobre todo algo que sea muy fácil de montar y desmontar para cada invierno, ponerle este otro. Porque si no, aquí ya os digo que no ganamos para limpiar las chaquetas. Pues nada, locos, esas son mis razones por las que de momento no voy a poner el porta matrículas corto por lo menos hasta la primavera, verano del año que viene. Y es que si vivís en sitios donde llove mucho, como pasa aquí, gente que viva por el norte tirando a Galicia, País Vasco, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que os recomiendo que al menos en invierno dejéis el porta matrículas de serie que os va a quitar un montonazo de barro. Y hacedme caso que es un coñazo estar quitando el maldito barro todo el rato de la espalda. Da igual que vayas dentro de población porque siempre hay barro en el suelo. Y nada, locos, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a ir a darme una vueltecita con la moto, a darle un poquito de caña. Que hace como un mes que no cogía la moto. He estado tal liado, tal liado con tantas cosas que no he podido ni sacar la moto. Literalmente llevaba, creo que, tres semanas sin arrancarla. Así que nada, locos, yo aquí os dejo y me voy a dar una vueltecita. Hasta luego, locos. ¡Adiós!